Bien, y esto ocurrió en Surco. Interceptan a este auto con armas. Estos delincuentes logran abrir las puertas. Baja a encañonar a una pareja que se encontraba en este vehículo. Y vean la camioneta que está al lado. Que por supuesto le sirve de escape a estos delincuentes. Una camioneta moderna, ¿no? Que lo más probable es que también haya sido robada. Varios minutos duró esto mientras bolsiqueaban a esta pareja. Pero el objetivo era el carro. Y vean ustedes cómo el vehículo de atrás comienza a ubicarse ya estratégicamente para escapar. Y se han tomado su tiempo, ¿ah? Podemos imaginar la angustia que esta pareja ha sentido, ¿no? Mientras estos delincuentes los sometían para quitarle sus cosas y también su auto. En el lugar se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera para darnos más detalles, ¿no? Porque Surco continúa siendo lamentablemente escenario de este tipo de hechos violentos. Yulisa. Así es, Claudia Pamela. Y bueno, estos hechos sucedieron en los alrededores del Parque Benjamín Doi. Quiero mostrarles exactamente dónde nos encontramos. El robo sucedió en la calle Montealegre, que también está en el cruce con la calle Monte Cristo. ¿Dónde se encontraba el vehículo ese día que sucedió el robo? Pues precisamente donde ahora se encuentra esta camioneta de color negra. Habían alrededor de dos personas, dos vecinos de esta zona que les he mencionado. Y fueron amedrentados por estos delincuentes, como ustedes ya lo escribieron. Estaban en un vehículo de alta gama, al parecer robado. Eso la policía va a tener que investigar. Los vecinos tuvieron que refugiarse en su vivienda luego de que estos delincuentes los atacaran aparentemente con armas de fuego. El día de hoy, esta mañana, ¿por qué los vecinos ahora han salido a reclamar, sobre todo alcargar su voz de protesta por el robo que ocurrió estos días? Porque no es el único que ha ocurrido. Constantemente están llegando hasta esta zona vehículos de esa magnitud. También motocicletas y están atacando, robando a los vecinos. Estamos hablando de vehículos de alta gama. Ya en varias oportunidades hemos visto cómo estos delincuentes asaltan estas unidades para luego cometer asaltos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en vivo para buenos días, Perú. Coméntenos, por favor. ¿Ustedes son víctimas de los robos de estos delincuentes? ¿Ya denunciaron ante la comisaría? ¿Los agentes policiales por lo menos tienen identificado a estos sujetos? Estamos cansados ya de denunciar de estos robos. La verdad que es una zona muy tranquila y hace unos dos, tres años los robos no paran. Si no, asaltan en los parques a los chicos, roban sus relojes, sus celulares, asaltan a los carros, se llevan los carros o te llevan celulares, cualquier cosa. Pero siempre está pasando un carro oscuro, BMW o un Mercedes-Benz. Es decir, hay dos vehículos en específico que están rondando esta zona del Chacarín. Así es, dos vehículos hace mucho tiempo que rondan y hasta ahora no los capturan. Por favor, las características de estos dos vehículos. Bueno, uno es un BMW color plateado oscuro, que siempre está cuadrado en una esquina y luego ve los carros estacionados y empieza a dar vueltas. Cuando ve que no hay un serenazgo, no hay un policía, los asaltan y a mano armada. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Ni siquiera los vigilantes pueden salir a ayudar porque ellos no tienen armas. Entonces, están aprovechando esta situación, ¿no? Ese es uno de ellos. Sí, vamos a ver nuevamente la calle. Como les mencioné, estamos en los alrededores del Parque Benjamín Doy. Estamos con la calle Monte Alegre, la calle Monte Cristo, la calle Monte Alto. Y por todos estos alrededores es que rondan estos delincuentes. Ya nos ha descrito la vecina, que son dos vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz y un BMW, que está rondando constantemente la zona. ¿La policía tiene conocimiento de esos dos vehículos que rondan la zona? La policía tiene conocimiento, pero entendamos que es imposible que haya un policía parado en cada esquina. Lo que existe es apoyo tecnológico. Claramente, yo soy una vecina que vive en estos barrios hace 25 años. Esto ha cambiado desde hace dos o tres años, lamentablemente. Con las construcciones han venido edificios, pero también vienen contribuyentes. Usted hace un paneo al barque y hay capacidad económica para poner una cámara y un sereno constantemente. La cantidad de niños, de deportistas y gente mayor amerita que haya una cámara permanente funcionando, porque cámaras que no funcionan no sirven para nada. Y un operativo de serenos. ¿Por qué esta calle? ¿Cuánto rato tenemos acá? ¿Como una hora? ¿Usted ha visto algún sereno en este momento? No. Exactamente. Es lo que falta. El cuadrante efectivo. Eso es lo que falta. Que el plan se ejecute como dice el papel. Eso es lo que falta. ¿Y una caseta de serenago a cuánto tiempo se encuentra de este parque? Más cercano. A cinco cuadras el nodo central de este sector. Cinco cuadras. Y cuando ustedes quieren realizar la denuncia, cuando ocurren estos robos, ¿los policías acuden de inmediato o se demoran? La policía yo entiendo que hace lo que puede, ¿no? No, pero de verdad hay tanto incidente en el surco, sobre todo, pero en esa zona del sector 6 de Chacarilla, el estanque, es complicado. Pero si tú los llamas, yo creo que se acuden. Pero ya ocurrió, pues. ¿Ya queda que se puede hacer contra los robados? Exactamente. Y bien, las cámaras de seguridad que ustedes ya han observado de este último robo es de uno de los edificios de los vecinos. Es decir, es una cámara de seguridad privada. No es de la calle, no es del distrito. Cámaras de seguridad del distrito, el más cercano en los alrededores de este parque, ¿dónde se encuentra? La cámara más cercana estará, pues, a cuatro o cinco cuadras. Es decir, estamos hablando de un punto ciego para la municipalidad. Que es conocido, porque las vecinas que están acá, que no han podido estar hoy día presentes con nosotros, han mandado cartas desde hace cuatro años solicitando la carta. Entonces, ¿por qué los vecinos no son atendidos? ¿Por qué los vecinos no se han escuchado? Si son sus recursos los que se van a emplear en este parque. Exacto. Sí, Claudia, Pamela. Yulisa, ubícanos un poco. Por esta zona, o cerca de esta zona, ¿se encuentra la municipalidad de Surco? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está la municipalidad de Surco? La sede de Loma Amarilla sí está lejos. Está al otro lado de la Nazarena, sí, está lejos. Sí me comenta que hay una caseta de seguridad ciudadana a cinco cuadras. A cinco cuadras está el nodo de vigilancia y monitoreo de este sector. Quiere decir que los señores están vigilando cámaras, lamentablemente, que no funcionan. O que están enfocando a las copas de los árboles. Totalmente inservible esa tecnología y anticuada. De verdad que está fuera de foco. Y eso es algo que les quiero mostrar, Claudia, Pamela, si la cámara me ayuda. Miren, por ejemplo, los alrededores de este parque. Benjamín Dois. No hay cámaras de seguridad. Se prueba lo que dice la vecina. No hay cámaras de seguridad de la municipalidad. Hay árboles grandes. Así que hay que ver también de qué forma se van a instalar las cámaras de seguridad para captar y para vigilar si es que aquí se están cometiendo robos. Ya han conversado ya con las autoridades correspondientes para que puedan solicitar en este caso apoyo municipal. Porque eso es lo que están solicitando el día de hoy. Estamos hablando de vecinos. ¿Cuántos vecinos solamente viven alrededor de esta zona? Serán 300, 400 familias, ¿no? No sé. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Familas? Ellos son los que sufren esta delincuencia que tenemos ahora. ¿A partir de a qué hora ya usted se siente insegura en la calle o su inseguridad usted lo siente todo el tiempo? Todo el tiempo la siento. Pero cuando ya veo un poco oscuro, que ya son las 7 de la noche, ya me muero de miedo de llegar a mi casa. Pienso que están ahí esperándome para asaltarme. Porque están siempre parados en una esquina. A ver, ¿a quién cogen? Y ya se ha denunciado esto muchas veces y las autoridades no hacen nada hasta el momento. Sí. Vecinas, a ver, en estudio hay algunas preguntas. Por favor, vamos a escuchar a las conductoras. Sí, gracias, Yulisa. Y lo que yo quería saber es si ellas se sienten, las vecinas se sienten confiadas cuando ven cualquier vehículo, ¿no? Porque ya hemos visto que asaltan en BMWs, en Audi, en tremendas camionetas, ¿no? Y uno hasta podría creer, bueno, seguramente es un vecino pudiente que está transitando por la calle. No, podría ser también un delincuente. No, para nada. La inseguridad es 24 horas. Si uno sale a hacer deporte, en la mañana te van a robar porque uno tiene celular, un entrenador, un programa. Te pueden robar. Si los chicos salen, también es un programa porque se los pueden llevar, secuestrar, qué sé yo. Después, al mediodía, vas a hacer tus compras. Saben que tienes plata porque vas a hacer tus compras porque acá está el centro comercial de Chacarilla, que no hay dónde estacionar. Uno tiene que buscarse dónde cuadrar ahora libremente. A la tarde los chicos también tienen ese problema y en la noche somos víctimas de todos estos asaltos, ¿no? A la gente que se va al aeropuerto le roban los equipajes. A la gente que viene al aeropuerto le roban la casa, el equipaje, los meten a su casa y los asaltan. Es terrible, es terrible. Pero esto ha cambiado hace dos o tres años. Yo vivo en este sector hace 25 años. Y esto no era así. ¿Por qué? Porque la tecnología no ha llegado a nosotros. Los impuestos sí los pagamos puntualmente, pero el beneficio no es recíproco. Ese es el problema, ¿no? Ellas no solo contribuyen mensualmente. La municipalidad ya sabe bastante bien de esta situación, pero no hacen absolutamente nada por corregirla. ¿Cuántos oficios han cursado a la municipalidad, señoras? ¿Cuántos oficios habrán sido? Deben ser miles. Porque incidentes suceden a diario. No hay respuesta. Aquí tenemos otro vecino que se nos acerca. Vecino, usted también incómodo con toda esta situación. Disculpe, buenos días. Sí, por ejemplo, el día de hoy, ya desde hace más o menos 15 días, ya no puedo salir a hacer deporte en la mañana. Porque tengo amigos que han venido y, francamente, les han robado su dispositivo, su reloj, etc. El problema está de que ahora tengo que ir a otro lugar a buscar. Y a veces, por ejemplo, y le comento lo que me ha pasado al inicio de la semana, tomar un taxi para juntarme con otros amigos en otro lugar. Y el taxista me comenta, en esta zona, que hay autos que lo siguen, esperando que un vecino salga de un domicilio para intervenirlos y robarle en ese momento. Me dice, ese auto me está siguiendo. Y así me comentan en una oportunidad dos veces que ha habido esta situación. Yulisa. Entonces, estaríamos hablando de una nueva modalidad de robo. ¿La policía tiene conocimiento de lo que usted me ha comentado? A mí no me han robado aún. Tengo entendido que ya se han hecho las denuncias respectivas, pero es una cosa que me lo ha contado específicamente los dos taxistas que he tomado esta semana. Bueno, entonces, esa información es muy importante, creo yo. La policía va a tener que recoger esa versión o investigar esta nueva modalidad que se estarían utilizando estos delincuentes para atacar a los vecinos de esta zona de Chacarilla. Sí, Yulisa, es muy importante esto que ha mencionado el vecino y sería bueno que los taxistas que trabajan con operativos, con aplicativos, puedan comunicarse también con sus clientes y decirles, señores, por si acaso hay un carro que me está siguiendo, me voy a dar otra vuelta, tenga cuidado al momento de salir, porque ya ven ustedes, los siguen a los taxistas esperando a que salgan las personas de sus casas para asaltarlos y después están creyendo que por ahí vaya a estar involucrado el taxista. Bien, el municipio, una vez más, ojalá puedan contestarnos directamente, porque no mandan siquiera una carta para aclarar cuál es la situación, para darles tranquilidad a los vecinos. Ahí tienen a sus vecinos una vez más denunciando que se sienten en abandono frente a lo que es claro, la inseguridad ciudadana desbordada también en este distrito. Gracias, Yuli, por la información a esta hora de la mañana. Y ahora tenemos que hablar...